RANCASE COMPADRE Amundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano Amundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano Yo digo amundo el tocuyo, porque yo soy tocuyano Yo digo amundo el tocuyo, porque yo soy tocuyano Regálame un beso, morena del alma Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva mañana Usted está enfermo, usted también Usted también, usted está enfermo Te come chimón, usted también Te bebe agua ardiente, hermano Usted también, usted es muy borracho Usted también, usted no me gusta Usted también, usted es muy gordo Usted también, usted es muy fraco Usted también, tú eres muy negro Usted también, tú eres muy negro Usted también Era que no me acordaba y de golpe me acordé Era que no me acordaba y de golpe me acordé Se fue la lapa, con la solapa Pero esta noche, no se me escapa Se fue el picure, comiendo jure Con las verduras y los hambures Se fue la anguilla, con las hojillas Con un trancaso, la rabadilla Del cachicamo yo no digo nada Porque la trampa se la tengo armada Del cachicamo yo no digo nada Porque la trampa se la tengo armada Ese palo está muy mal picado Ese palo, ¿quién lo picaría? Ese palo está muy mal picado Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Se me reventó la prima Se me reventó el bordón Se me reventó la prima Se me reventó el bordón No se le reviente un ojo A tanto diablo miró A tanto diablo miró No se le reviente un ojo A tanto diablo miró Regálame un beso Morena del alma Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Quizás no vuelva mañana Pero yaęs porque ya me voy